Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un fuerte choque de dos automóviles, registrado la tarde este viernes en el entronque de la avenida Cuarta y calle Primera de la Colonia Méndez de Ciudad Valles. El percance sucedió al filo de las 2.30 de la tarde, cuando un coche Kia de color blanco transitaba con dirección a la avenida Ejército Mexicano, pero al llegar a la altura de la avenida Cuarta, fue impactado por un automóvil Volkswagen que se dirigía por la calle Primera. Producto del fuerte impacto, la camioneta Kia fue proyectada contra la parte frontal de un domicilio y resultaron lesionados ambos choferes, quienes fueron auxiliados por socorristas de la Cruz Roja y trasladados a un centro hospitalario. Oficiales de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente. Producto del fuerte impacto, la camioneta, la camioneta, la camioneta, la camioneta, la